Estas son de las refacciones que podemos recuperar precisamente de la famosa fuente conmutada que tenemos aquí, de hecho estaba localizada de este lado, y ya extrajimos con la técnica de extracción en una sola cara, y si ustedes observan estos diodos Shockley, son diodos de alta potencia, porque rectifican señales hasta de 10 amperes, o sea, manejan 10 amperes, por esa razón, traen también este disipador de calor, pero también traen un kit completo, o sea, de aquí nos podemos hacer de un kit completo de instalación de disipador de calor, porque nuestro disipador de calor en muchas ocasiones, pues esta estructura de metal va a tierra, y como va conectado a tierra, aquí están los puntos de conexión, voy a levantar un poquito más la cámara, ahí está, aquí se ve la conexión de tierra, y esta otra es tierra, esta de acá, entonces, pues no voy a aterrizar esta parte metálica del diodo Shockley, sino que para ello utilizo este, este, esta pieza de plástico, que me va a servir, que la puedo reutilizar como un adaptador, un aislamiento eléctrico, pero no aislamiento térmico, porque permite que se transfiera el calor del componente al disipador de calor, ¿sí? Por eso va montado así, entonces, va, va a orilla, va a este, centrado, va el componente, ¿sí? Pero, con esto también, ¿verdad? Este, esta tornillería, precisamente con este aislante, ¿sí? Para que no haya contacto, directo con qué? Con el metal, ¿sí? Fíjense bien, entonces, vamos a volverla a montar, para que vean que este kit, pues sí, este, pues sí funciona, ¿no? Todavía, y incluso lo podemos, lo podemos reutilizar, ¿no? Kit de, este, de disipación de calor. Ahí va, ahí va, ahí va, no, no requiere de, pues de tuerca, porque aquí ya está hecho, está hecha la cuerda, entra hacia presión, y, pues, precisamente sirve para lo que vamos a mostrarle, a mostrar ahorita, ¿cómo nos cercioramos? Bueno, de que sí sirve, todavía. Entonces, vamos, la prueba de continuidad, recuerden que continuidad, contacto metal con metal, y obviamente, el contacto de este, de este tornillo, precisamente de este tornillito, con el aislante, perdón, con la, el disipador de calor, ¿sí? Pues debe de haber un contacto, puesto que en la parte de atrás, pues ahí, ahí está, ¿no? El, el contacto metal con metal. Pero a mí, ¿qué me interesa aislar? Me interesa aislar el tornillo, o el tap, esta parte de arriba del circuito es tap. ¿Qué creen? Pues que está aislado, ¿sí? Sí, el tap. Está completamente aislado. Voy a mostrárselos un poquito mejor. Esa es la manera de, de, de verificar. En realidad, está, está bien, bien colocado, pues, esta parte de disipación de calor. ¿Qué pasa si no utilizo disipador de calor en este caso? Como voy a estar manejando 20 amperes en cada uno de los diodos Schottli, pues, pues, lo que va a ocurrir es que se van a quemar, ¿verdad? Van, en lugar de durar, eh, 5 o 10 años, se van a quemar inmediatamente. Entonces, esto no debe de haber continuidad. Me debe, debe de haber aislamiento. Y eso es debido, precisamente, a esta pieza. Ahí, ese tornillito. Sí. Ahí, ese tornillo que tenemos aquí, amigos. Y a la rondana de aislamiento. Por eso se llama kit de de disipación de calor. A ver, no sé si se alcanza a ver. Ahí está la rondanita. Este es el, el tornillo. Es un tornillo común y corriente. Pero trae una rondana. La cual evita el contacto del tornillo. Con esta pieza que se llama tap. Sí. Si nos vamos a las hojas, a la hoja de datos. De, de este, eh, diodo Shotly. Pues nos vamos a dar cuenta que ese tap tiene una función. Sí. Entonces, voy a compartir pantalla. Ahí nos vamos a dar cuenta que, con este distribuidor. Que esto, obviamente, esto trae, cada terminal, pues va a tener una, una, este, un funcionamiento. Una, pues una, este, función. Vaya. Entonces, este, vamos a abrir aquí en Google. ¿Sí se alcanza a ver Google? Sí. Sí. Es una página que se llama Data, Data, Sheet, Catalog. Ahora, este, no sé si me pueda ir dictando. Data, Sheet, Catalog. Este, no, no sé si me puede ir dictando la, ya entramos aquí, la matrícula del, del circuito que, que le pedí de favor que me, que me lo escribieran. ¿Se la digo? Sí, STPS. STPS 2045. 2045. CT. CT. Las últimas letras, CT, pues puede tener que ver con la cantidad de corriente que, que, que va a tolerar. Entonces, aquí vamos a ponerle search, búsqueda. Y, en la parte inferior, aquí se va a ver, pues ya inmediatamente lo que es, ¿no? STPS 2045 CT. Power Shot, Shotly, este, rectifier, rectificador. Entonces, vamos a seleccionar. Y, aquí vienen los fabricantes, miren. Bueno, que nada más hay uno, que es, este, bueno, hay dos. SGS Thompson, aquí están registrados dos. Y ST, ¿no? Entonces, vamos a ver el PDF más completo, que es el de, el de ST. ¿Sí se alcanza a ver el, el, la hoja de datos? Sí. Ok, aquí ya está en, 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 en este, ¿cómo se le dice este formato en PDF? Y, aquí ya vienen las terminales, miren. Por ejemplo, la terminal A1 es ánodo 1, hay un cátodo común. Y A2, ánodo 2, cátodo común. Entonces, por decir, en este encapsulado, que es el que tenemos aquí, que, que se denomina TO 220, vamos a tener ánodo, vamos a tener ánodo con cátodo y ánodo con cátodo, ¿sí? O sea, lo, lo que sería equivalente a qué. A, en prueba de diodos. Voy a, este, voy a dar un poquito la cámara para que se vea la prueba que pretendo mostrarles. Nada más que, pues, necesito darle más altura, para que se vea un poquito más. Ahí se ve, ¿no? Bueno, voy a dejar de compartir. ¿Sí? Entonces, este, este viene siendo esta terminal A1, cátodo A2, ¿ok? Sí. Bueno, vamos a, a repasarlas ahorita. Aquí tenemos el, el diodo. ¿Sí? Aquí está el multímetro, multímetro sencillo. Sin, sin más bronca. Prueba de, prueba de diodo. Ahí está. Bueno, vamos a verificar. Ánodo es parte, ¿qué? Positiva, entonces va a ir con el rojo. ¿Ok? Va a ir así. 190, ¿verdad? Milivolts. Y el cátodo se va con, se va a conservar ahí en, en la terminal de medio. Y en el otro extremo vamos a tener el ánodo 2, o sea, el diodo 2. Son dos diodos, 190 milivolts. O sea, los dos diodos están equilibrados. O sea, miden lo mismo. Quiere decir que esta pieza está bien. ¿Sí? Pero, me quedó la duda. ¿Qué función tiene en este circuito integrado el TAP? Aparte de disipar el calor. Lo vamos a ver ahorita aquí en el datasheet. Para eso es la hoja de datos. Antes, todos los técnicos teníamos que, que comprar. Este, manuales de reemplazo. ¿Sí? Por ejemplo, SG, NT, a mí me tocó todavía cuando estudiaba, o cuando ejercía en los años noventas, vendían manuales de reemplazo. Ahora, en internet, pues, una de las ventajas es que todo lo tenemos de manera electrónica. Entonces, esta parte, si se alcanza a ver lo que compartí. Esta parte de arriba es el TAP. Aquí vienen las especificaciones, características principales del producto. Main product characteristics. Es este, la corriente. Cada diodo es de 10 amperes. ¿Sí? El voltaje de polarización directa es de 45 volts. ¿Ok? El voltaje repetitivo inverso, que ese es también bien importante, BRRM, es de 45 volts. Quiere decir que, este, trabaja, por ejemplo, perfectamente para fuentes conmutadas de computadora. Este, por decir, que nos proporcionan 5 volts, 3.3 y 12. Ahí les va una pregunta. Este nos serviría, si, por ejemplo, tuviéramos una computadora o un equipo X. Este, sí, de equipo de cómputo. Si fallase el voltaje de 12 volts, ¿nos serviría este par de diodos ShotKlin? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque soporta, soporta bien la, los 12 volts, que maneja como parte más alta. Tendríamos que multiplicar 12 volts por 1.4142 por raíz de 2, para calcular este, la tolerancia máxima, que serían como 17 volts. Entonces, obviamente, si este está fabricado a 45 volts máximo, entonces, este, obviamente, este sería un buen repuesto, si es que nuestra fuente, en este caso, maneja 12 volts, ¿verdad? Ok, muy bien, quisiera ver lo del TAP, sí, entonces, bueno, vienen, vienen aquí varias figuritas, el común, el encapsulado TO220, otro encapsulado TO220, que es, precisamente, viene aislado, y eso es de isolated, de aislamiento, o sea, el TAP viene aislado, eléctricamente, ¿sí? Pero no, este, ¿cómo se dice? Mecánicamente, en el sentido de, la transferencia de calor, ¿sí? Aquí no me habla de dual center, TAP, shortly rectifier, switching mode, power supply, and high frequency DC converter, o sea, se ocupa mucho en convertidores de corriente directa en corriente directa. Es una parte fundamental de las fuentes secundarias de una fuente conmutada. Entonces, déjeme ver el TAP, ¿qué onda con el, con el TAP? Sí, viene lo del TAP por aquí, vienen curvas características de funcionamiento de, pues, como cualquier diodo. Aquí, aquí viene, aquí vienen las, por ejemplo, si alguien quiere diseñar, vienen las medidas, este, de este encapsulado. Obviamente, este circuito, este, bueno, este integrado, al manejar dos diodos, que después, este, en un curso posterior, vamos a explicar muy a detalle. Aquí, nos puede, como se dice, lo podemos aprovechar para varias situaciones, ¿no? Vienen hasta el peso, en gramos, pero no me quedó claro qué función tiene el TAP. Bueno, no me, no me quedó claro, no viene explicado en el, aquí en el diagramita. Me hubiera gustado que aquí dijera K, ¿no? Pero no. Vamos a verificar, voy a dejar de, de compartir. Para ello, pues, es necesario utilizar el multímetro, nuestra herramienta más importante. Y con este multímetro, voy a verificar si hay continuidad entre el cátodo y el TAP. Quiere decir que el, el TAP es el cátodo, ¿ya vieron? Sí. ¿Están bien, no? Sí. Entonces, esta parte es el cátodo del diodo. Debe de ir, obviamente debe de ir aislado, ¿sí? En, en ocasiones, esto se llena de, de polvo en las fuentes conmutadas de computadora. Entonces, esto, al llenarse de polvo y a ver humedad, puede generar corrientes parásitas entre el tornillo y el TAP. Y puede sobrecalentar esto mucho, creando este, pues, sobrecalentamiento en la fuente y que el, las computadoras se apaguen. Y, eh, eso es una falla muy común también por sobrecalentamiento y por falta de mantenimiento. La falta de mantenimiento, la, la suciedad, la pelusa, va provocando pequeñas corrientes parásitas. Esas pequeñas corrientes parásitas se van aumentando, aumentando, aumentando la corriente y generan fallas, fallas graves, ¿no? Entonces, fíjense, este, pues, encontramos este, sin, casi sin querer, ¿verdad? No, no lo habíamos planeado. Encontramos estos, estos doble diodos, Shotley, ¿sí? Este, y, pues, muy útiles en las fuentes conmutadas, ¿ok? En las antiguas fuentes conmutadas venían así, ¿ok? Sin querer, salió con el encapsulado TO220.